Yo ya no le doy publicidad a nadie, la verdad. A mí me ha costado mucho estar en las redes sociales. Mi lugar que me he posicionado en las redes o de repente ando en la televisión y todo. Yo no le doy ya réplica a nadie, ni al menos a alguien que me sume y que tenga millones de seguidores. Y digo, pues ahí sí me peleo y me gusta el pedo. Pero no me da miedo que alguien diga algo de mí. Yo siempre he sido un libro abierto. La gente sabe que me gusta, que le pongo a lo que yo quiera, que me doy, que en el antro me he dado, me he dado. Me he dado y todos los... Yo soy un libro abierto, que digan lo que digan, pero yo a nadie le doy réplica. Yo estoy para que me den réplica a mí. Oye, quizás tus influencias para que entre también Agustín, porque Agustín es otro. No sé si Agustín vaya a entrar. No, no me digan que me hago pendeja, pónganle pip, pónganle pip. No sé, no sé si vaya a estar Agustín, pero ojalá que esté. Ojalá. A la de la torre también. A la de la torre. Ay, no, yo no sé. Ya dicen que ni en el conde. Ni en él. No sé, no baila. Ay, no es cierto. Es mi comadre, la Ninel. Es mi comadre, la Ninel, porque ya platicamos por Instagram. Ya platicamos, ya somos amigas. Ninel y yo ya somos amigas, comemos del mismo plato. Ya te me ha hecho plato que lo tiene muy otro. No, no me ha presentado. Ahora que vaya a Miami la voy a buscar. Exacto. Porque anda por ahí, anda muy bien por ahí. Andaba bien mamona, ¿eh? Llegué bien mamona al aeropuerto de aquí. Nadie se te presenta uno. Ojalá, Ninel, échame la mano, mana. Consígueme un millonario perro, para que ya no ande trabajando yo. Este fin de semana vas a estar con Paulina. Este fin de semana, sí, aquí en Ciudad Neza. Y va a estar increíble. Es el Pride de la Marcha por el Orgullo. Y va a estar Paulina Rubio, güey. Y yo. Eso, vamos a... ¿Ya tienes el OVNI? Sí, ya tengo el OVNI. Yo siempre repito lo mismo. No tengo tanto dinero. ¿Te vas a cantar con la Pau o qué? ¿Eh? ¿No se canta con la Pau? No, ¿cómo crees? No, yo no canto para nada. Bueno. Yo no canto. Yo no canto, ni loca. Yo soy puro playback, chica playback. Yo soy artista prefabricada. Ya sé, yo siempre le he dicho. Es hablar mejor con la verdad. Él eres la Úrsula. Pero, pues, bueno, la gente se engancha. Ah, pues, sí. Siempre hago la canción de la Úrsula. Y, pues, es lo único. Ah, lo único que llego de cantar es la canción de Úrsula. Pero, bueno, está padre. Los amo porque me voy a ir a almorzar. No quieren almorzar. Los invito. Creo que se va a ir a París, ¿no? Karina se va a París con una página de Instagram que se llama, y de noticias, que se llama México al Minuto y Yucatán al Minuto. Yo acabo de ir hace poquito a su podcast con Kuno y Kari. Claro, señora, cobro la foto a 100. La foto a 100, véngase. Y los 100. Míralos, son bien buena onda los camaros. Gracias. La otra vez me grabaron haciéndole así que la casa tóxica a los de Telemundo. Mira, son bien groseros. Pero yo decía de broma. Hola. Oye, mi hija, tú estás muy guapa. No te pongas aquí cerca porque me robas cámara. Nos vemos porque tengo que ir a comer. ¿Quieren un refresquito? Así quieren, culera. Puta madre. No, y ahora ya se hizo costumbre. Antes lo di por buena onda. Ahora ya lo doy por obligación, culera. Ahora ya es obligación. ¡Ten culera! Ahora ya es obligación darles a los medios. Es con tal de que no hablen mal de mí. Pero es nada. El chai. Ahí compre el Edén. Ahí compre el Edén. El Edén es la peor, ¿eh? La peor. Cuando se trata de destruir a alguien. Hace leña del árbol caído. Por eso es mi amiga. Yo la quiero mucho. A ver, pues, háblanos de las cámaras también. Muchas cámaras viejas. ¡Ándale, bebé! ¡Nos vemos!